Cuando se le preguntó si querían que se juzgara a los expresidentes, cuando se le preguntó a los ciudadanos, usaron un presupuesto de 502 millones de pesos, instalaron 57 mil setenta y siete casillas, con un costo de ocho mil ochocientos cinco pesos por casilla. Ahora, revocación del mandato. Ahora, tienen un presupuesto de un millón, digo, de mil seiscientos noventa y dos millones. Estamos hablando de tres meses y van a instalar el mismo número de casillas, ya van a costar treinta mil pesos, el instalar cada casilla. Entonces, no me quiero quedar nada más con la denuncia, porque van a ver, lo dije ayer, municipios en donde no van a instalar una casilla. Es una violación flagrante a la Constitución. Si hay un mandato constitucional, no pueden alegar que no tienen dinero, porque tienen un presupuesto suficiente, no sólo porque ganan más los consejeros que el presidente de la República y tienen viáticos y gastos excesivos.